Tengo una musiquita para venderla barata Tiene unas melodías que curan todos los males Si vas a dar una fiestecita, no se te olvide invitarme Que tengo una guarachita para que cante encima y que se mete por los pies Que se cuelga por la piel Y cuando llega tu corazón, su tonadita Todo se siente mejor al son de mi musiquita Mi musiquita es un pan, así no puedes comprarla Y si no puedes rentarla, entonces te la regalo A mí me la dio el señor, para que yo la cantara Y si no podía venderla, dijo que la regalara Lo importante es que se baile El corazón de mi musiquita Lo importante es que se goce El corazón de mi musiquita Oye, salsero, yo quiero que baile El corazón de mi musiquita Para que se que con tu pareja yo la traigo sabrosita El corazón de mi musiquita Mi musiquita es un pan, yo te la regalo enterita El corazón de mi musiquita Llena melodía y cura todos los males Que son de mi musiquita Así que no te empate Fuera yo Agárrate bien Y goce este swing que yo te traigo Fuera Que clase 3 Yo sigo así Al corazón de mi musiquita Para que se que me tocan bailes Para que se que con tu pareja Al corazón de mi musiquita Échame un tobillo pa' que apliquen y gritan Al corazón de mi musiquita Un swing que no se Juega yo De la finca Así que va ahí Que clase ya Música Musiquita pa' ti Musiquita pa' ti La baila cualquiera y es pa' ti pa' mi Musiquita pa' ti Musiquita pa' ti Como la caña de azúcar También el marín Musiquita pa' ti Yo me asco la guía sabrosa Pa' que te puedas divertir Musiquita pa' ti Oye mi musiquita Sabrosa Está buena Me la gozo y te Yo me la gozo Que soy sabroso Tú te la gozo Tú te la gozo Me llené su otra cosa Yo me la gozo Que es maravilloso Tú te la gozo Yo me la gozo Yo me la gozo Me pongo mi gozo Tú te la gozo Porque siempre está sabrosa Yo me la gozo Yo me la gozo Ansioso porque la baila Yo me la gozo Es melodía calenciosa Yo me la gozo Yo me la gozo Así que todo pa' la pista Yo me la gozo Con cuidado que está rebalosa Yo me la gozo Agárrate de tu pareja Tú te la gozo Tú te la gozo Tú te la gozo Tú te la gozo Yo me la gozo Yo siempre quiero que baile Al son de mi musicita